gloria a dios pónganse en pie hermanos y busquen primera según antes a los dicenses capítulo 2 y verso 13 para la gloria del señor dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respeto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido del principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por nuestra carta y el mismo jesucristo señor nuestro y dios nuestro padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte nuestros corazones y los conforme y los confirme en toda buena obra y palabra y obra gloria al señor siéntese hermano gloria a dios gloria a dios gloria a dios mira que bonito el apóstol hermano como lo dice pero nosotros debemos de dar siempre gracias gracias a dios respeto a nosotros hermanos amados por el señor esto quiere decir hermano que usted no está aquí porque usted quiere es porque usted lo ha escogido porque dios lo ha escogido a usted dios lo ha llamado a usted dios lo ha traído a usted hermano con un propósito cuando dice amén dios lo ha traído a usted con un propósito y ese propósito es que le sirvan al señor ese propósito es hermano es que le vamos a adorar al señor el propósito es que usted y yo hermano prediquemos el evangelio allá afuera cuando dice amén miren si dios nos ha escogido si dios nos ha llamado nos ha traído para que esté sentado ahí todo el tiempo como decía mi hermano al principio despectador en la iglesia nos ha traído para que aprendamos y que prediquemos el evangelio a las naciones allá afuera a eso nos ha escogido el señor la biblia dice hermano que nadie enciende una luz y la va a poner debajo de la mesa nadie cuanto más dios hermano nos ha dado nos dice la biblia que somos luz entre las tinieblas y tenemos que resplandecer cuando dice amén ese es el con el hermano lo que dios quiere de que usted y yo prediquemos el evangelio y que hermano seamos obedientes a la palabra del señor decía mi hermano que no es fácil andar con una biblia y decir ya voy a la iglesia y ya soy salvo no una iglesia una biblia no lo hace salvo una biblia hermano no lo hace que ya está allá con con el señor lo hace hermano que tiene que estudiarla y tiene que leerla hermano y tenemos que obedecer la palabra del señor cuando dice amén Dios hermano nos ha traído a este lugar nos ha traído hermanos con ese propósito de salir de predicar hermanos de predicar la palabra hermanos nos ha escogido cuantas personas hay allá en el mundo hermanos y miren lo que estamos en este lugar verdad es un privilegio que usted esté en este lugar dándole la honra y la gloria al señor amén hermanos servir al señor es lo mejor que hay hay gente hermanos que que no puede hermanos no quiere dice la palabra que todo lo puede en Cristo que me fortalece ¿qué se dice? todo lo podemos hacer en el señor pero a veces en la iglesia hermanos a las cosas de Dios no podemos pero allá afuera hermanos somos cualquier cosa hacemos allá todo lo puede hacer pero las cosas de la iglesia no puede nada hermano puede haber una oración no puedo orar antes hermano puede cantar no puedo cantar Dios hermanos lo atrajo a usted con un solo propósito que le sirva al señor y nos ha traído hermano usted como yo hermano no teníamos nada hermano como decía mi hermano cuando uno viene el señor hermano que sabe no nada de Dios nada yo era un gran católico de hueso colorado pero Dios hermano de ahí me rescato y ahí me rescato hermano y me ha sacado la lucha yo les digo a mis hermanos hermanos que en mi lugar cuando yo recibía a Cristo no era fácil ser cristiano ahora no hermano ahora pues le dicen usted usted va a la iglesia si ah gloria a Dios también en mi tiempo hermanos cuando recibe a Cristo era un problema nosotros fuimos hermanos amenazados por las por todas las leyes de allá en el Salvador hermanos y hacían muchas cosas con nosotros pero con todo le hemos servido al señor amén porque nadie hermano nos podrá apartar del amor de Cristo y eso usted tiene que mantenerlo en su corazón en su vida de que usted hermano si Dios lo tiene en este lugar es para que le sirva al señor es para beneficio del cuerpo de Cristo como decía mi hermano o el señor lo trajo hermano para que la obra del señor crezca yo no lo trajo para que esté un esco ay que como estuvo el culto de aburrido pregúntele hermano un texto al hermano no sabe pregúntele cuantos textos después de memoria no sabe la iglesia pregúntele de oración que hay uno no quiere y conciencia hermano eso no es solo aquí es en general hermano la iglesia pero pregúntele como va el partido de fútbol pregúntele como va la novela ahí sigue pregúntele como van las cosas allá afuera todos lo saben pero las cosas del señor no sabemos nada cuantas veces lees la vida hermano cuantos tienen biblias ya que todos tenemos biblias hasta 3 4 biblias tenemos en la casa pero de esa hermano ni una ley hay que ir a la iglesia y no me acuerdo viendo la de Gélez allá en el carro al estar toda polposa hermano y viene para la iglesia y pregúntele va para el cielo no hermano no es así dice dijo el apóstol respeto a vosotros hermanos amados por el señor cuando sabe que Cristo nos ama somos amados por el señor de que nos hizo dice de que Dios nos haya escogido desde el principio Dios hermano lo escogió a ustedes desde el principio de la creación allá dijo este hermano lo voy a poner aquí al pastor Wilber a este hermano lo voy a poner aquí para que le ayude al pastor Wilber pero a veces no le viene a ayudar sino que de atraso le viene a servir no hermano usted lo ha que usted a servirle ayudar al pastor que vamos a hacer cuando dicen amén hermano cuando me ha dicho pastor pastor aquí estoy que puedo hacer hermano que puedo hacer pastor que le puedo ayudar hermano el pastor le va a decir no solamente ahora por mi pero hermanos a veces hermanos no hacemos nada por la obra del señor no hacemos nada a veces hermanos pedimos 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 solo pedir no hermanos también hay de algo para el señor amén dice la palabra hermanos dice de que el dios no se ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad mire yo no se ha escogido hermano y nosotros tenemos que santificarlo por el espíritu por la fe porque se guarda usted hermano es por la fe que usted quiere en cristo jesús sabe por qué porque usted es escogido de dios cuando se creen escogido de dios una cosa es ser llamarse hijo de dios o ser escogido de dios o usted se escoge hermano se aparta para dios no dice eso no lo hago porque porque soy hijo de dios mira que yo tampoco no lo hago porque soy hijo de dios pero la iglesia hermano se siente tan liberalmente verdad cuando hermano nosotros tenemos que santificarnos porque cristo viene por una iglesia santa y sin arrugas dice la palabra no viene por cualquiera cuando dicen amén dice la biblia que allá reina los cielos no va a entrar cualquiera allá va a entrar que haga la voluntad de mi padre en el reino de los cielos vendrá hermanos el que se purifique en el señor el que se guarde para el señor ese vendrá el reino de los cielos no solo porque diga no solo porque canta bonito no solo porque dance no solo porque prometiza no hermanos sino que el que haga la voluntad del señor ¿cómo dicen amén hermano? a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor jesucristo fíjense a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio allá estaba usted perdido y el señor lo llamó le dijo en la iglesia no es que a mí a mí me hizo gente hermano ese lado a mí no me gusta no hermano esto es la salvación de las almas usted cuando no sabía el evangelio usted no quería el evangelio pero ahora hermano dice la biblia que del oír viene la fe porque hermano usted se guarda es porque oí la palabra del señor porque por fe andamos y no andamos por vista cuando dice amén hermano aquí andamos por fe yo le sirvo al señor por fe usted le sirve al señor por fe usted alaba a Dios por fe porque a Dios nadie la ha visto nadie la ha visto pero por fe hermano aquí está el espíritu santo así es digo el señor hermano y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así es y él no los deja no los deja en solos si él lo prometió hermano es porque Dios está con nosotros pero también quiere Dios que nosotros estemos con él también cuando dice amén Dios quiere que también hermano le sirvamos como dice la palabra como decía la palabra hermanos está con alegría con regosivo con cánticos espirituales cuando le cantan al señor y si oigo en sus radios que oigo ahí afuera oye rancheras todavía si le pongo su música que le escucho ahí afuera ando oyendo las rancheras de ahí afuera todavía imagínese que Dios nos ayude verdad hermano si todavía usted oye eso porque tiene que cambiar porque su corazón necesita un cambio así es usted y yo necesitamos un cambio hermano porque el Cristo viene pronto y viene por una iglesia hermanos viene por un pueblo hermano que le espera un pueblo que le alaba un pueblo que está hermano siempre oyendo la voz de Dios no crees que viene por aquellos inconversos no viene por un pueblo ahora el culto vamos a la iglesia amén hermano los días de servicio hermano no se quede pero que es lo que se queda un tiempo a veces por cualquier cosa se queda hay hermanos que podría andar en la pulga y caminando hermano no viene a la iglesia y porque no vuelvan a que otros por los hijos ay de que tengo que se leen con mis hijos dice al parque el pastor descarillándose aquí y el hermano ahí en el parque caminando haciendo nada y pregúntele hermano Cristo viene y pregúntele soy hijo de Dios y yo me voy con el Señor no tenemos que cambiar muchas cosas cuando dice amén dice a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo que quiere decir hermano que no hay otra salvación más que el evangelio de Cristo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre dijo si no es por mí así es pues si sigue el evangelio hermano usted no llega el camino para entrar al rey de los cielos es Jesucristo ¿cuánto dice el rey? yo estaba equivocado que pensaba que hermanos eran a Guadalupán ahí en mi lugar hermanos San Martín de Porre hermanos pero un día el Señor hermanos me llamó y me dio a entender que sin él hermano nada podemos hacer y que sin el Señor hermano nada de lo que usted es puede hacer lo que usted tiene es del Señor lo que usted le ha dado es el del Señor y nada puede hacer hermanos sin la voluntad del Señor y a veces hermanos sabemos esas cosas pero lo hacemos hermanos tan grandes que decimos no si yo no voy a la iglesia la iglesia va a estar triste ¿qué es eso hermano? aquí esto necesita estar con nosotros es el Espíritu de Dios Amén me decimos hermano me decimos hermano ya a tiempo mi hermano mundo me decía el día que yo me vaya la iglesia hoy ese amor se va para abajo no hermano le decimos vais a la hora que quieras lo que yo necesito es el Espíritu Santo que no me deje y se juega y aquí estamos más que bendecidos cuando dicen amén que bendición porque no es el hombre hermanos no es el hombre no es usted es el poder de Dios la Biblia dice hermanos que no es con espada ni es con ejército es con el Espíritu Santo y el que lo ha traído a usted a este lugar es el Espíritu Santo hermano imagínese hermano porque a la fuerza usted como viene me dice el pastor hermano nos quiero aquí a las 4 de la tarde el sábado y si usted nos quiere oír ¿qué hace el hermano? ¿qué puede ser el pastor? nada ni con grú lo puede mandar otra vez no quiere no quiere hay gente que dice yo no voy no voy y voy cuando tenga ganas y no es así hermano tenemos que ser obedientes a las cosas del Señor ¿cuándo dicen amén hermano? porque Dios nos ha traído aquí a este lugar y está sentado usted a ese lugar hermano porque Dios lo ha traído Dios hermano lo trajo aquí hermano no es porque ustedes decían tengo ganas de ir no Dios lo ha traído con un propósito a sentir al Señor ¿verdad? a sentir al Señor mi hermano 5 años mi hermano está bendecido está contento yo me digo a los pastores que decían mi hermano hermano uno se aleja con los miembros hermano uno se aleja cuando viene la iglesia así hermano imagínese usted no hay que venir hoy está aquí ya el martes ya no viene mañana ya no viene no hermano esto es permanecer siempre permanecer siempre hermanos alabando adorándole al Señor porque solamente es digno de toda honra y de toda gloria así que hermano dice mire el 15 así que hermanos están firmes y retener doctrina retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra le decía el aporte manténgase firme no ande para allá ni para acá hermano cuando dice Abraham manténgase firme fiel a su pastor Dios quiere un pueblo hermano firme así es amén una iglesia firme aquí lo quiero el domingo a las 6 de la tarde aquí me van a estar los hermanos pero a veces hermano la iglesia hoy lo mira aquí el otro el otro sábado está la otra iglesia por allá y el pastor ni cuenta se da imagínese y que seguir estará enfermo el hermano no hermano ahí ande visitando otra iglesia no es malo visitar iglesia visite su iglesia pero con permiso el pastor así es amén cuando dice amén amén verá con permiso el pastor si usted hermano Dios lo ha traído para la iglesia aquí yo le estoy diciendo hermano hermano si Dios lo hubiera querido traer la iglesia a otra iglesia lo he llevado a la otra iglesia miren ahí estamos otra iglesia cerquita ahí viene gente hermano pasa a meter ahí Dios que voy a hacer o viene gente y se viene para acá porque Dios se va no lo llama para donde Él quiere pero a veces la iglesia no se queda donde Dios quiere sino donde la gente quiere así es aleluya se ha fijado que gente anda como que en chapulín brinca aquí brinca allá manténgase firme aleluya manténgase firme hermano usted sea un miembro firme yo me diga la hermana que pasó que digo desde que empezó este ministerio está aquí verdad es un privilegio yo tengo gente hermano que tiene 21 años de estar con la misma iglesia hay gente que aquí pasaron y a ver y a andar de ambulante pero hermano es un privilegio servir al Señor así firme cuántos dicen amén hermano así que hermanos está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta mire el antiguo apóstol Pablo dijo una palabra hermanos dijo hermanos si retener la doctrina que habéis aprendido dijo soy salvo y si no dijo creíste en mal imagínese si hemos hermanos escuchado la voz de Dios y lo mantenemos firme somos salvos y si no creíste en mal imagínese porque hermanos porque Dios quiere un pueblo firme no quiere un pueblo hermanos que ahora es mañana no es Dios quiere hermanos un pueblo que le sirva hombre fiel fiel todos dicen amén hermanos aquí hay fieles verdad hermanos amén me recuerdo que cuando iba a la iglesia católica me daban un misal y decían el misal de los fieles eso era de los infieles hermanos porque los fieles hermanos son los que escuchan la palabra del Señor los fieles son los que hermanos obedecen la palabra del Señor amén dice hermanos que así que hermanos están firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena y buena esperanza por gracia miren por gracia soy salvo dijo el Señor cuando dice a vega por gracia somos salvos así es amén no por obra dijo para que nadie se moríe así es amén imagínense que la salvación fuera por obras pero hermanos es por fe por eso dice la palabra así que así que el mismo Jesucristo Señor dice nuestro Padre cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia usted aquí no está porque está bonito porque está gordo porque está grande usted está aquí porque Dios no quiere amén por su gran misericordia esa misericordia hermanos tenemos que tener hermanos gratitud con el Señor porque esto no es hermano cualquiera usted usted hermano cuesta la sangre de Cristo usted no cuesta cualquier cosa usted cuesta la sangre preciosa que Cristo dio en la vida en la cultura en el mar cuando dice a México a ese hermano le debemos la vida la Biblia dice que por eso somos lectores somos lectores del Señor hermanos por más que usted haga le debe siempre al Señor porque hermanos solamente Dios pudo haber hecho lo que lo que Él hizo con nuestras vidas cambió nuestras vidas cambió nuestras mentes ¿quién podía cambiar su mente? nadie hay gente que todavía dice soy cristiano dice y yo puedo hacer lo que a mí me da la gana eso no es cristiano todavía eso no le ha amanecido todavía amén el cristiano no quiere que ser humilde ¿cuándo dicen a Megan? y humilde no de ropa hay gente que cree que la ropa no es humilde a uno no la ropa no quiere no va a entrar en cielo hermano Dios quiere un corazón humilde un corazón constricto y humillado un corazón hermano que le sirva al Señor un corazón hermano que ha servido y le sirve y le sirve hermano porque estamos agradecidos con Dios amén ¿cuándo estamos agradecidos con Dios hermano? ¿cuándo estamos agradecidos? por todos los favores que Él ha hecho en nuestras vidas ¿qué es lo que decía mi hermano al principio? ¿cuánta gente apareció sin un pie en su cuerpo una mano en el hospital o muerto o en la cárcel y más nosotros aquí hermano estamos adorando y alabando al Señor es un privilegio hermano tenemos libertad de alabar el nombre del Señor por eso hermano cuando usted venga a la casa de Dios venga con alegría venga con regocijo decía el apóstico decía el salvista yo me alegré con lo que decía a la casa de Jehová iremos amén ha dicho usted esta palabra no toca a iglesia hermano hijo al instante vamos a ir a la iglesia o dice ay yo toca ir a la iglesia otra vez otra vez a la iglesia conozco conozco un malón hermano que me dijo a mi mi hermano me dijo yo no voy a la iglesia y porque no voy a la iglesia solo voy cuando hay fiesta y porque le digo porque no quiero ser esclavo de la iglesia imagínese dice que eso está yendo a la iglesia es una esclavitud que todos los días todo lo que hay culto y si no va al culto le están llamando y mejor el pastor lo pone fiesta no hermanos tenemos que servir al señor hermano por todo lo que él ha hecho en nuestra vida nos ha dado la vida nos da salud nos da de todo nos da nuestra familia nuestro hogar hermanos nos ha dado de todo solo resta que nosotros le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón amén imagínese hermano yo vendí a la iglesia hermano por estos cinco años yo sé hermano que no es fácil cinco años hermano dice ya tiene cinco años no hermano cinco años de luchas y de pruebas y la misma prueba a veces llega hermano de la misma iglesia no espere prueba de allá de afuera no de la misma congregación del mismo hermano mejor me voy dice oye usted hermano mejor me voy he hallado a mi me han dicho pastor aquí el nombre de su iglesia está bien bonito Dios es amor pero aquí no hay amor imagínese voy a ir donde haya amor y llegan allá hermano y la misma palabra es cuando dice amigo dice una hermana hermano mundo me dijo mire usted tiene su nombre bonito de la iglesia profética Dios es amor pero aquí no hay amor mejor me voy imagínese y Sara llegó por allá hermano y la echaron de vuelta también se fue por otro lugar y también la echaron de vuelta porque la palabra de Dios no cambia hermanos Dios es amor cuando dicen amén pero también dicen que fue un consumidor Dios es amor pero también fue un consumidor ahora Dios está con los brazos abiertos diciéndole venga hijo arrepiéntase haga lo bueno pero va a haber di hermano que le decía ahora viene como un juez le di tantos años de estar sentado en la iglesia usted no quiso cambiar le di 20 años en el ministerio y solo llegaba y se dormía ni cantaba no hermanos sirvámosle con amor sirvámosle al Señor y va a ver que Dios hermano va a hacer un cambio en su vida dígale al Señor Señor aquí estoy en que en que me vas a ocupar en que te puedo servir porque a veces está en la iglesia y sentado ni sabe ni para que lo tengo el Señor si le pregunto a un hermano usted a que vino la iglesia pues para que hago en los cantos y usted que vino a la iglesia a que me invitar le pregunto a los jóvenes es que la fuerza me trae mi mamá si no necesita la iglesia a que viene a la iglesia viene a dar a la honra y la gloria al que se lo merece hermano cuando venga a la iglesia venga hermanos con cara de hermanos con esa cara de regocijo no es con cara de limón como dijo mi hermano no hizo la cara de limón como zombra le dicen una cosa y se lo jade y esto por mi lo dijeron lo dice otro hermano por mi lo dijeron no hermano esto es porque la palabra del Señor quiere que le sirvamos con amor hermano que le sirvamos porque somos escogidos Dios los escogió hermano desde el principio de la mudación del mundo dice la palabra Dios nos escogió el Señor y lo escogió hermano donde él quería que estuviese mire digo esto hermano voy a mandar aquí con el hermano Wilber aquel otro hermano con el hermano Palma aquel otro hermano con el hermano Mundo aquel otro y así lo pone vean que si tal tenemos que ser respetuosos a donde Dios lo ha llamado y ahora usted tiene que pensar para que Dios lo trajo para estar ahí no lo trajo para que esté sentado ahí cuantos años tiene que estar cinco años hermano desde que empezó el ministerio pero usted no puede nada no hermano tiene que pensar tiene que decir Señor que puedo hacer en que me vas a ocupar estoy dispuesto a toda buena hora siente evangelizar estoy listo siente ayunar oye mi hermano mañana la ayuno vamos a la ayuno hermanos ayunar casi la iglesia no le gusta nosotros hacemos un ayuno cada quince días aquí en este lugar y crea que nos viene todo los de la misma foto siempre tenemos oración a las cinco de la mañana no crea que viene todo poquito viene porque hermano porque mejor la carnota estará acostado ya hermano pero que el Señor nos dé la fuerza y nos ayude para ser fiel al Señor y que caminemos bajo la voluntad del Señor cada día hermano dándole la honra y dándole la gloria al Señor cuando dice amén hermano dice hermanos conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra dice nos conforte vuestros corazones quien puede conforte su corazón el pastor no nadie puede conforte su corazón más que solamente el Señor amén solamente el Señor dice conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra todo lo que hagamos en palabra o en hecho hermano sea de palabra hermano sea siempre bajo la palabra del Señor verdad no hablemos cualquier cosa hablemos conforme a la palabra del Señor cuando usted lo saluda en allá afuera hermano Dios le bendiga mi hermano amén pero a mí le da pena el hermano que los saluden allá afuera hay cristianos solamente en la iglesia si le saludaba en la calle igual iglesia sí pero voy de vez en cuando no hermano hágase un hijo de Dios un siervo de Dios una sierva de Dios y va a ver que Dios estará siempre con nosotros amén en las luchas y en las pruebas hermano Dios nos va a seguir ayudando para caminar bajo la obra del Señor amén gloria al Señor denle palma al Señor hermanos en esta hermosa noche la gloria y la honra es para el Señor hermanos siempre medite que Dios lo ha traído a este lugar con un propósito y ese propósito es de servirle al Señor amén no lo trajo por estar sentado ahí todos los días del culto sino que lo trajo con un propósito para servirle a ese Dios que vive y que reina para siempre amén gloria al Señor así que hermanos en esta noche Dios le bendiga a cada uno hermano yo no sé si alguien hermano gobierno es cristiano puede recibir a Cristo en esta hora yo le hago la invitación y si todos somos cristianos pues la gloria es para el Señor amén verdad hermanos porque somos hijos de un Rey amén que vive y que reina para siempre así que Dios les bendiga a todos hermanos para mí ha sido un privilegio estar en este lugar dándole la gloria y la honra al Señor denle palma al Señor hermanos y entrego el tiempo a mi hermano que me me lo bendiga aleluya aleluya a mi hermano y la gloria a mi hermano a mi hermano